El programa es apto para adultos. Puede contenir escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte. Impacto. Donde usted es el protagonista. Gloria a Dios Todopoderoso. Bendito y alabado sea el Señor. Esta noche comenzamos con las noticias más importantes del día en Colombia y en el mundo. Todo lo que sucede en Colombia y en el área metropolitana Bucaramanga, departamento de Santander. Margarita Sánchez está en el control máster de emisiones. Estamos en vivo. Son las 9 de la noche. Un minuto. Y vamos en vivo hasta las 10 de la noche. Gloria a Dios que nuevamente comenzamos. Y vamos a comenzar con las noticias en titulares. En Medellín, así es como desde el aire por tierra la policía, le cayó a uno de los delincuentes más buscados de Antioquia, jefe de una oficina de cobro y de sicariato que tenía hasta fusiles y armas de fuego. En Barranca Bermeja, este conductor quedó atrapado entre los hierros retorcidos de este camión. Cuando sufrió un accidente, se chocó de frente contra otro vehículo, lo que hizo que le causara serias lesiones personales. En Bogotá, qué terrible accidente cuando la conductora de este carro sufrió un desmayo mientras manejaba, pasó el semáforo en rojo a alta velocidad y arrolló a un grupo grande de peatones. Tres murieron y seis quedaron gravemente heridos. En Bucaramanga fue capturado el socio de Pichi, o mejor dicho, el niño bobo de Pichi, quien era quien llevaba las cuentas de la droga y ordenaba los asesinatos y dictaba órdenes a los sicarios para que mataran a los enemigos de Pichi. En Bogotá, este es el mismo accidente de que le estábamos hablando de la conductora y este es el Pichi, pero aquí estamos con otras capturas que hizo la Policía Nacional, en donde capturaron una banda grande de 20 delincuentes que en Cúcuta tenían envenenados a los jóvenes en el sector del Callejón, eran quienes distribuían la droga en Cúcuta. Las cámaras de videovigilancia de Medellín lograron dar con el paradero de unos delincuentes que acababan de robarse una motocicleta. Los siguieron por aire, por tierra, y luego los capturaron cuando hacían un semáforo pensando que ya habían coronado el robo. En Florida Blanca, qué intolerante el conductor de este taxi, que quiso hacerse la víctima porque estaba grabando y denunciando a este señor, que cerró, lo cerró, el taxista cerró al señor, y a pesar de que la mamá del taxista, esa señora que está ahí, evitaba que el tipo peleara, como un cobarde seguía agrediendo y ofendiendo a pesar de que el señor estaba siendo decente con la mamá de él. Pero una gallina porque salió corriendo cuando el conductor del carro particular trató de buscarlo para ver qué era lo que quería y medirle esos cinco donde la mamita le puso la teta. En Manizales, este carro tanque de la defensa civil sufrió volcamiento cuando transitaba por una de las vías de la capital del departamento de Caldas. En Bucaramanga, alcalde Rodolfo Hernández, este es otro hueco que hay en la carrera 21 con calle 45 diagonal a Hot Center, con la avenida La Rosita, y entre La Rosita y la 45, señor alcalde, la plata que estamos pagando de sobretasa la gasolina, ¿qué? Y no venga con el cuento de que los concejales no le aprobaron porque plata sí hay, hay 300 mil millones de pesos, pero ¿cuándo comienza a tapar los huecos? Más capturas de delincuentes en toda Colombia, esta era una redada internacional, cuando en España, en México y Estados Unidos y en Colombia capturaron toda una banda de narcotraficantes que enviaban droga a través de correos postales y donde capturaron también a un pana pareja de pedófilos que violaban niños y exigían pornografía infantil. En el barrio Comuneros, nuestro reportero ciudadano, don José, que se me olvida, Merchan, nos envía el video de cómo la comunidad se queja de que el delincuente de este carro, al parecer un espargití color gris, es el que está ensuciando las paredes del barrio, escribiendo, dice, palabritas de amor a la novia que no le para bolas y que lo ve como un idiota que pinta y que daña las murallas o las paredes. ¿Qué tal esta señora en plena playa de Taganga, lavando el trapero del restaurante, volviendo a sucio de pescado, en donde se están bañando todos los turistas? Indignada, la turista grabó como el comportamiento criminal de esta vieja sucia que lava el trapero en plena playa. Otra vez en Bucaramanga, los huecos grandes siguen apareciendo. ¡Qué peligro! En la carrera 22, entre calles 46 y 47, hay un hueco enorme donde los vecinos tapan y no hayan qué poner, porque todos los días se llevan esos los carros y motos que caen en el hueco y además la zona no está iluminada. En Arauca, la Operación Patriota Fase 4, del Ejército, la Fiscalía y la Policía en Saravena, capturaron a uno de los delincuentes comprometidos en el carrobomba que mató a los cadetes en la Escuela General Santander de la Policía y también a los de la Policía en Tunja. En Bucaramanga, señores del área metropolitana y señor alcalde, ¿para qué carajos ponen días sin carro y días sin moto? Si todos los días circulan chimeneas como esta, camiones, volquetas, buses de laseo, motos y carros piratas que contaminan el ambiente, ¿dónde están los controles para inmovilizar esos carros? Visítenos en nuestros cuatro puntos de atención en la ciudad, en el centro, en la calle 34-14-18, en la calle 36-14-12, en la calle 36-12-13 y en la Concordia, en la carrera 22-49-23, local 1. Recuerde, enje riquezos solo para los que comen bueno. Ford Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichave, la casa del motociclista. Importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar. Además, contamos con una amplia variedad en cascos. Tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Ford Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichave, la casa del motociclista. Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta. Estamos en la carrera 18, con 48 esquinas, la Concordia, Bucaramanga. Seguimos con noticias, el desarrollo de las noticias más importantes del día en Colombia. Esta noticia es en Medellín. Miren qué pasó aquí. Esta es la cinematográfica persecución que hizo la policía para dar con el paradero de uno de los delincuentes más buscados del Valle de Aburrey, del departamento de Antioquia. Aldi Aspiolo, segundo cabecilla de la banda criminal El Mesa. Así en ese envolvente operativo por aire y por tierra cerraron el cerco, pues, y lo capturaron. Levanten la mano, levante la mano en la cabeza, mano en la cabeza. Este es Alias Piolo, el hombre, el segundo cabecilla de la banda criminal El Mesa, que controlaba el tráfico, el microtráfico, y cuando le hicieron el allanamiento en una finca cercana a Medellín, lo capturaron con varias armas de fuego, entre ellas fusiles de asalto, con las que perpetraban asaltos a los bancos, a los cajeros electrónicos y a los carros de valores, y donde atentaban también contra la fuerza pública. Muchas armas de fuego que este delincuente le prestaba a los sicarios que tenía para que cometieran diferentes delitos. Armas de fuego que controlaba la organización El Mesa. Este era el comandante operativo prácticamente de esa organización criminal que en Medellín tenía el control del robo de motos, también el robo de entidades bancarias, vehículos de alta gama, le cogieron, y una cantidad de elementos que lo comprometen y con el cual el juez de control de garantías lo mandó para la cárcel después de ese allanamiento, con el apoyo del GAULA, de la policía, del grupo de operaciones especiales, y también hombres de la Dijín, que estaban haciendo ese envolvente operativo en donde lo capturaron cuando estaba compartiendo con algunos familiares en una finca en el departamento de Antioquia. Seguimos con más noticias, pero voy a saludar, cuando a las 9 de la noche, 10 minutos, vamos a saludar a Elkin Salas Rojas, a Marta Luna, a Danilo, también que está en la sintonía, a Danilo Fonseca, a Mauricio Suárez Millos, que está en la sintonía, y a todos los que están reportando en este momento, muchas, pero muchas gracias por toda la información y por siempre compartir. Es importante que usted le dé a compartir a este noticiero. Vamos con más noticias. Esta noticia es en la ciudad de Barranca Bermeja. ¿Qué fue lo que pasó en Barranca Bermeja? El conductor de este camión sufrió un grave accidente de tránsito al chocar de frente contra otro vehículo y quedar atrapado. Allí quedó Adrián Felipe Hernández Mora, de 27 años, quien sufrió serias lesiones y fracturas en las piernas. El conductor de tránsito camión tras asientarse en la vía entre Barranca Bermeja y Bucaramanga, en el sector de Olga Lucía. Gracias y a la cortesía de Yaniguí S. Estéreo, que es quien autora de este video. Vamos a comer una deliciosa cazuela, la cazuela de Roger. Yo voy todos los domingos a comer en la cazuela de Roger, a veces voy los sábados y a veces es entre semana, porque entre semana hay este delicioso almuerzo, que es una cazuela, déjeme la cazuela anterior, póngale pausa, una cazuela deliciosa o un Lebranchi, pero a mí me gusta la cazuela entre semana. ¿Por qué? Porque viene con aguacate, viene con arroz con coco, viene con patacón en cocao, o como le gusta el negro doctor Fabio Caicedo, el profesor de salsa. La cazuela vale solo 10 mil pesos, también hay cazuelas de 15 mil y cazuelas más grandotas, que comen dos, viene con todo. O el Lebranchi frito, que es delicioso, que también viene con arroz con coco, patacón, granizada y todo. Laura y Roger, Lebranchi, ahí también pargo rojo, hay cojinúa, hay filete de róbalo y todo, hasta pescado de río, también hay como bagre y boca chico en la cazuela de Roger, en la calle 54, diagonal a pasajes Copetran. Vamos con más noticias. Noticia que es en Bogotá, mire la conductora de este carro, dicen que la conductora sufrió un desmayo, que se comió varios semáforos en rojo y en su loca carrera de alta velocidad, porque quedó presionando el acelerador, fue cuando chocó con algunos volardos en la zona peatonal de Bogotá y mató tres personas y quedaron seis heridos, seis peatones que quedaron heridos. Esto, como les decía, ocurrió en la calle 127, con avenida Suba, sector del Boulevard de Niza, según el reporte al parecer, la conductora de la camioneta se pasó el semáforo en rojo y arrolló esos peatones causándoles la muerte de manera instantánea. Hay luto en Bogotá por este gravísimo accidente. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905, La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com Es las reservas. O a través del WhatsApp, 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Quirón, Santander. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. Seguimos en impacto. Más noticias en impacto, pero permítame saludar a mi amigo Celino Parada, que está en la sintonía, Danilo Fonseca, Elkin Salazar Rojas, Mauricio Suárez Millos, y todos los que a esta hora nos están sintonizando. No olviden que Pollo Delicioso en el Boulevard Bolívar, con Carrera 23. ¿Qué tal este pollo? Se le hace agua a la boca a uno. Subiendo de la glorieta del Parque San Francisco, encuentra Bitpollo Boulevard. Bitpollo en la Carrera 23. Juan Carlos, Nora y todos sus muchachos y muchachas lo tienden a diario y lo esperan para que a mediodía coma delicioso pollo. Desde las nueve de la mañana está abierto y hasta las nueve de la noche. Un pollo asado por 14.999. O un pollo a la bróster por solo 17.999. Lleva papa a la francesa, arepa y dos sopas, así de que usted disfrute y aproveche. Y de noche las comidas rápidas en Bitburger, de Bitpollo en el Boulevard Bolívar, Carrera 23. Noticias. Esta noticia... Uy, Margarita, estoy más perdido que la linterna del Iber. Esto me está fallando. En Bucaramanga. ¿Qué pasó en Bucaramanga? La policía recapturó a este delincuente que tenía casa por cáncer, le habían dado, pero estaba por fuera y se había volado. La policía lo recapturó. ¿Quién es él? Según el general Manuel Antonio Vázquez Prada... Uy, ya no tenemos el full del general, discúlpeme. Se me olvidó bajar el full del general. Para que nos contara quién era este delincuente que era de la organización de alias Pichi. Dirigía la banda criminal que mandaba a matar a los enemigos de Pichi que vendían droga y dañaban el negocio de alias Pichi. Dirigía también los sicarios que ya están capturados y muchos de ellos están en la cárcel. Falta por capturar otros, según el general Manuel Antonio Vázquez Prada. Este delincuente, alias Rolets, era quien daba las órdenes después de Pichi y la policía lo había capturado en Medellín cuando escoltaba a Pichi en el momento en que el general Vázquez y los hombres de la Dijín y el GOES fueron hasta Medellín a capturarlo en la avenida Las Palmas. Y lo capturaron junto a Pichi. Vamos con más noticias. Esta noticia... Esta cosa me está fallando mucho. Esta noticia es en Cúcuta. ¿Cuáles fueron los 20 ratas que capturó la policía metropolitana de Cúcuta? Aquí escuchamos los allanamientos cuando les lee los derechos del capturado. A todos esos los capturaron, eran los que dirigían esa organización que vendía droga. La CX-325, número 5, la C12, por el 11, todas las minas. Todos estos delincuentes traficaban con droga y envenenaban a la juventud en el barrio Carora, en otro barrio, Loma de Bolívar, en Pueblo Nuevo, en la Gran Colombia y en la transversal 17 delincuentes que capturó a la policía. Son 20. Colóquenme el video hasta el final en donde se alcanza... ¿No se alcanza a apreciar a algunos de ellos? No, son dos videos que no tienen el final todos los 20 delincuentes capturados. Entre ellos esta vieja que era la chacha y era la jefe de la organización que dirigía a todos esos muchachos y muchachitos y con niños a los que ponía a vender droga también en el sector de Callejón, en la Loma de la Bolívar y en la transversal 17. Vamos con motos a comprar una buena moto. ¿Cuál moto se puede comprar? Pues una Honda. Cualquiera de estas ondas, la CB110, la CBR y también la CBX. La motocicleta XRE, que es una motocicleta 300, o la motocicleta Dio, una motocicleta señoritera, o esta otra señoritera que también la utilizan los muchachos, la Honda Navi o la Africa Twin. Todos en motoboard carrera 27 con calle 52 en Bucaramanga, para que usted diga que va a ir parte de impacto. Y no olvide que también en Forplachi, Pichapa y Santanderiana de Cascos hay promociones, hay un aula, hay descuentos. Usted puede llevar el casco viejo y le dar un casco nuevo certificado. Forplachi, Pichapa y Santanderiana de Cascos en la carrera 18 con calle 48 hecho en toda la esquina. Todos los cascos que usted prefiera los escoge y le dan como parte de pago el casco viejo, para que usted no tenga que pagar tanto y no pierda esa gran oportunidad de cambiar el casco antes de que empiecen los operativos de control cascos certificados. Noticias. Esta noticia es en la ciudad de Bucaramanga. ¿Qué fue lo que pasó en Bucaramanga? Una camioneta particular todos los días pirateando. Escuchemos cómo la grabaron de día, de noche y en diferentes horas en Bucaramanga por el centro de cabecera. Escuchemos. Que la pillaron pirateando, fue grabada por la misma comunidad y yo creo que ya tuvo quien haberlo inmovilizado la policía si no es que la van a inmovilizar. Porque está pirateando todos los días, a diferentes horas. En el sector de cabecera, la placa de la camioneta es SPB 6267. Una camioneta de la cual la policía ya tiene conocimiento. Escuchemos, sobre todo, un video de noche, creo que es donde se... En el otro video, Margarita, donde habla el informante sobre la camioneta. Videos de todas maneras y saludos para más televidentes que siguen en contacto con nosotros aquí en Impacto. Seguimos con Pizzería Álvarez porque las mejores pizzas de Bucaramanga las encuentra usted en Pizzería Álvarez. Pizza de pollo con champiñones, pizza hawaiana, pizza ranchera, pizza mexicana, la pizza que usted prefiera. En Pizzería Álvarez, pizzas para que usted pueda disfrutar con su familia y sus amigos. O llame y pida al domicilio porque también se lo llevan hasta su casa. Saludo, motero, para más televidentes que siguen con nosotros. Rodrigo Ardila en sintonía. Gracias por la sintonía que siempre nos está dispensando Rodrigo Ardila. ¿Se nos cayó la transmisión de Facebook? Es que me parece. No creo, ¿no? Miremos, a ver, de todas maneras, verifiquemos. Bueno, vamos a saludar a Fernando López de Club Comanches que están en la sintonía también. Muy bien por la policía que está haciendo operativos en los parques. General, gracias por el operativo en el parque de los niños. Pero ese operativo no deben hacerlo tan tarde, deben hacerlo entre las 5 de la tarde y las 7 de la noche que es que muchos burros paran a fumar, entre ellos muchos venezolanos que están vendiendo droga y que también están fumando droga en el parque delante de los niños. Y en todos los parques de Bucaramanga, en todos los parques, en los sectores, hay que aplicarles el decreto presidencial que está vigente, así la Corte Constitucional haya dicho que no era viable la ley 1801, el artículo de la ley 1801 que prohibía el porto y consumo de estupefacientes. El presidente Duque dio la orden de sacarle ese comparendo y además de comisarle cualquier dosis de droga a quien la tenga. Saludos, motero. Vamos a un hombre que quiere felicitar a su esposa que hoy está de cumpleaños. ¿Quién está...? Ah, bueno, yo quiero felicitar a mi amiga Lina, Lina María Guayteros. Esta es cuando Lina María tenía la motovía, ahora tiene esta moto Harley Davidson tremenda. Lina María Guayteros, Dios te bendiga en tu cumpleaños. Y esta moto era la que se probaba en el dealer de Harley Davidson Medellín, Lina María Guayteros, del Club Renegado de Bucaramanga. Su presidente Alirio Mantilla, sus compañeros Pacheco y todos los compañeros del Club, Motoclub Renegado de Bucaramanga le desean muchas felicidades en su cumpleaños. Lina María, le digo quienes están allí como socios, pónganme la foto de Lina María, mi amigo Gonzalo Tarazona, Hermes de Repararme, Hermes Gómez, Héctor de Telebucaramanga, el jarrista Hernando Méndez, Edgar Rivera de Renegados, Alirio Gómez Renegado, Alejandro Pacheco, Aldermar Díaz, Alirio Mantilla, el presidente. ¿Quiénes más? Juan Carlos Renegado, Julio Mendoza, Lina Aguatero, ya la saludamos, a Nicolás Carrero, el abogado renegado también que ahora es jarrista, Roberto Marín Carlos, Reinaldo Carreño, el profesor Germán Acevedo, Víctor Hugo Balaguera, William Chado y todos los miembros del Motoclub Renegado de Bucaramanga que felicitan a esta bella dama en el día de su cumpleaños. Y hoy también está de cumpleaños otra mujer bonita. Si quiere saludé, voladí una vez, que su esposo quiere que la felicitemos y con el mayor de los gustos. Claro que sí. Esta señora es la esposa de mi amigo Fabián que está de cumpleaños. Espérense, porque estoy perdido, estoy momentico perdido, no recuerdo el nombre de mi amigo. Ah, ya lo encontré, Fabián Gómez, el técnico de aire acondicionados que trabaja en la clínica Chicamocha. Mi saludo, Motero José, y es que mi esposa está cumpliendo años. Mi esposa se llama Nelly de parte de su esposo Mauricio que la amo mucho y que Dios Todopoderoso la tenga muchos años conmigo cuidando a mis hijos, criándole, siendo una persona amorosa, responsable y juiciosa, una mujer dedicada y una esposa ejemplar. Felicitaciones y que Dios los tenga unidos por muchos, muchos, muchos años más. Vamos con noticias. Vamos con esta noticia que es en Medellín. ¿Qué fue lo que pasó en Medellín? Mire este video. Cuando llamaron a la línea 123, reportaron que se habían robado una motocicleta y empezó todo el proceso con las cámaras de videovigilancia de la Policía Metropolitana de Medellín. Y aquí se ve cómo empezaron los delincuentes a hacer el seguimiento con esta cámara. ¿Qué es lo que dice la información? Lean ustedes ahí abajo, tranquilos, que ustedes leen mejor que yo. Se reportó y de una vez se comenzó la persecución. Y aquí la policía empieza a seguir con las cámaras de videovigilancia por donde iba. Mediante la videovigilancia se hace seguimiento de los ladrones que unieron rápidamente entre el pesado tráfico de Medellín. Luego se ve cómo los delincuentes siguen avanzando y inmediatamente se alertan las patrullas del sector. Son estos delincuentes que inclusive siguen comiendo los semáforos en rojo. Cuando llegan las patrullas y los delincuentes que están en esta moto adelante logran capturarlos a los sujetos y recuperan la motocicleta que se acababan de robar, una motocicleta FZ que se robaron en la ciudad de Medellín y por lo tanto fueron capturados. Seguimos con más noticias. Margarita Sánchez que está trucha en el control máster de emisión. Muchas gracias a los directivos de Televisión Ciudadana que estamos rescatando el canal bien. Gloria a Dios que esto está mejorando día a día y va a estar mejores y que aquí el señor libre de cualquier mala influencia este canal para que este canal progrese y ustedes sigan viéndolo. Vamos a tener buena programación para los jóvenes, noticias frescas que se va a conformar un buen equipo de trabajo. Esto va a avanzar rápidamente en el nombre del señor Jesucristo y con personas como Margarita, como Jorge Torres, como Paola y como el doctor Luis Carlos Barragán que están decididos o estamos entre todos decididos a sacar adelante ese canal a pesar de que lo hayan dejado mal. Pero vamos adelante, seguimos en el nombre del señor. Veamos esta noticia que es en Bucaramanga. Mire este taxista, todavía no le pongo el audio y después vamos a dejar el video con el audio completico. Este taxista creyó que grabando al señor que había cerrado. O sea, el taxista cerró al señor, lo cerró miserablemente, pero después el taxista haciéndose la víctima y decía lo voy a volvetear por todas las redes sociales creyendo que es que con eso iba a tapar la falta de lo que hizo. Pues el señor indignado porque el taxista lo cerró y por poco le hace golpear el carro y causarle una tragedia, pues el señor se bajó, el taxista se bajó y cobarde empezaba a agredirlo y a ofenderlo. A pesar de que la señora, la mamá del taxista le decía que por favor que no, que no, que evitara, que ta, 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 que evitara la pelea, le decía la mamá al taxista, pero ese miserable no podía y se la daba de muy bravo, de muy macho manía y sí corría como gallina cuando el otro le quiso poner la manita donde la mamita le puso la teta porque fue insolente, grosero y además un peleón, taxistas miserables que no merecen a veces estar conduciendo. mire, ahí se ve como el carro cerró, el taxi cerró al carro particular y no el carro particular al taxi como quiso hacerlo ver el taxista. Escuchemos ahora el video desde el comienzo. Me meto, me meto, me meto, me meto, mire, ahí una puta ella, yo mire, mi mamá, mire, ella que es mi mamá, mire, el señor de higiene y mantenimiento que dice que es el dueño de la empresa entonces le puede atravesar al que quiera, al que quiera, al que quiera le puede atravesar, al que quiera le puede atravesar. ¿También va a insultar a mi mamá? ¿También va a insultar a mi mamá? ¿También va a insultar a mi mamá? Sube, mamá, suba al carro, suba al carro, suba al carro que nos vamos. Ahí está, porque él cree que porque es dueño de la empresa y que tiene la empresa entonces puede atravesarse al que quiera. Ahí está como el atravesar al carro, ahí está como el atravesar al carro, mire, ahí está como el atravesar y lo voy a boletear por todas las redes. Higiene y mantenimiento, higiene y mantenimiento, mírenlo, mírenlo, mírenlo. Miren, y me persigue para golpearme, ahí está el señor, ahí está el señor. Higiene y mantenimiento allá va la empresa, eso es, mírenlo, ahí está el señor. Y entonces viene a perseguirme que para golpearme. En la óptica Ojos 2020 Si necesita examen visual, es gratis, no hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica Ojos 2020 Hola, soy Henry Ávila, fundador de Henry Quesos, una empresa que nació en las calles de Bucaramanga y hoy en día ya contamos con cuatro puntos de ventas. Los invitamos a que se acerquen a nuestros puntos de venta y disfruten de las delicias de nuestra tierra porque somos comercializadores de productos lácteos y cárnicos de nuestra región. Muy bien, Henry Quesos, felicitaciones y gracias por todas esas promociones que tienen para los clientes. Clientes de Henry Quesos que hoy vi que tenían una nueva promoción, tenían quesos baratos. La promoción de queso costeño ya pasó que era de 9 mil pesos estaba o está en las plazas de mercado y allá lo vendieron a 5 mil pesos y la Uribe de queso chitaca que valía 8 mil pesos o vale 8 mil pesos en la plaza de mercado lo están vendiendo a 6 mil. Ya pues Henry Quesos lo consigue por 2 mil pesos o mil pesos más barato que lo venden en las plazas de mercado o que cualquier otra empresa de lácteos. Por eso yo les recomiendo que vayan allá a Henry Quesos y consuman Henry Quesos porque hay una nueva promoción. Vayan y pregúntenos. Hoy me impresionó como mientras me fui a comer una genoa de Pamplona con una deliciosa almohabana y un vaso de mazato que fue muy rico. Pues qué pasó para que se antoje Margarita pero tranquila que yo la voy a llevar. Pues qué pasó estaba eso así llenísimo hace cola los choferes de los buses para lo de los camiones los tachis rápido a veces hasta forman trancor ahí pero ellos para que a mí le acomodan para que todo el mundo pueda disfrutar los muchachos y los periodistas que suben de vanguardia de la alcaldía de la gobernación de la plaza de Mercado Baja mucha gente. Qué bien Henry Quesos. Voy a saludar a varios amigos que están en la sintonía como Gladys Elena Quintero Sánchez que nos envíe desde Sanquil Javier Serrano de Barranquilla Saludos Javier Un placer mi hermano Gracias Hay de Pico Buitrago que también está en la sintonía Oscar Armando Suárez Caballero Gabriel Galviz Duarte desde Alfonso López Rodríguez Águila también desde Florida Blanca Moteros desde Florida Blanca Zulimari López Guerrero también en la sintonía José Alejandro Parada desde el barrio San Miguel Luis Briseño Estrellita Ortega desde Estados Unidos Estrellita qué bendición Saludos a su esposo norteamericano que está en la sintonía también que le gusta ver impacto junto con ella porque ella le traduce las noticias aunque él habla un poco de español también saludo para Marta Luna Gloria Rueda Diego Torres desde Sanquil Diego saludo Motero y gracias por la sintonía Mantilla Noguera Edgar que también está en la sintonía muchas gracias Andrés Cáceres desde Bogotá desde el barrio Restrepo nos sintoniza Andrés saludo Motero Andrés dos al pecho y uno arriba desde la ciudad bonita Bucaramanga Rafael Garzón desde Arauca Arauca, Arauca el departamento de Arauca la ciudad gracias Rafael un placer saludarlo y gracias por la sintonía que nos dispensa y que hay que compartir impacto para que toda la gente de su ciudad de su barrio o sus familiares en otros países también vean este noticiero que cantamos la tabla y decimos las cosas como son Luzdari Galvis Quiménez también está en la sintonía saludo y gracias por haber apoyado a mi hijo Quique claro de mi señora Luzdari Galvis es la mamá de mi amigo Álvaro Quique Delgado Galvis no olviden darle me gusta a la página impacto luego buscar el video en vivo así me gusta donde Margarita lo hace poner azul allá donde está el pulgar hacia arriba luego bajan y buscan el video en vivo cuando esté el video en vivo usted le da play cuando le da play va a la esquina de abajo del celular en el círculo de abajo de la izquierda azul y le da compartir luego a la derecha y dice compartir en grupos gracias Rafael Garzón ya los saludamos desde Arauca y también a quienes más que están en sintonía esta hora en diferentes ciudades de Colombia en sintonía de Fernando Quiroga sistemas de seguridad electrónica Juana Silvestre desde el barrio Alarcón Paula Rey Edwin Flores Nora Flores Jesús Balbuena desde Provenza Newbar Pertus desde el poblado Quirón Sebastián Valencia Caballero que también le gusta ver impacto muchas pero muchas gracias y felicitaciones a todos los que no les gusta ver novelitas gay sino programas sino un noticiero donde se dice la verdad los demás aquí a los delincuentes le cae mal ese programa lo mismo a los violadores de las normas de tránsito a los que les gusta llevar niños en las motos que me critican todo hay un tal sujeto Javier Solano que vive en Campohermoso en la 45 que lleva a los chinos de él no los quiere y ojalá se los quite el bienestar familiar porque los lleva en la moto lleva a la mujer y a los dos hijos de la moto increíble como quiere a sus hijos se imagina donde llegue a sufrir un accidente la va a lamentar bien feo Dios quiera que cuide a esos angelitos darle responsabilidad a esos padres Orlando Murillo mi amigo muchas gracias gracias porque está la sintonía y critica la ambulancia Fernando Quiroga muchas gracias a todos los amigos ahora si Margarita vamos con noticias esta noticia es en Manizales que pasó en Manizales este carro tanque de la defensa civil resultó volcado cuando bajaba por una de las empinadas calles de Manizales al parecer hizo una maniobra peligrosa o hizo un volantazo y tal vez se subió sobre algún andén para que se hubiera volteado el camión pero esto sucedió y este carro tanque toda la agüita que llevaba para empezar y hacer obras sociales se derramó pero gracias a Dios resultaron ilesos tanto el conductor del camión como el copiloto o acompañante bueno vamos con noticias pero vamos con la óptica en la óptica ojos 20-20 yo los reto que vayan allá párenmela y ponchemela cada una imagen poncheme la pausa en la óptica ojos 20-20 los lentes para sus hijos a veces sus hijos no aprenden bien porque no ven bien y usted no es capaz de siquiera mandarle a hacerle el examen visual porque las gafas el examen visual y todo por 39.990 mire la vida también de otra manera y eres lo que va contigo gafas completas 39.990 y el examen visual es gratis va a haber examen visual para los renegados para toda la familia papá, mamá gafas completas desde 39.990 los reto a que vayan a otra óptica pidan la cotización miren si le hacen el examen visual gratis si le dan las gafas si le dan la montura los lentes todo por 39.990 los reto que vayan y hagan lo mismo hay lentes también para gafas de sol lentes de transicio lo que usted quiera para que se vea con un estilo diferente en óptica ojos 20-20 vamos con más noticias miren Bucaramanga este video que fue lo que pasó en la carrera 21 con calle 45 han ocurrido cualquier cantidad de accidentes porque usted viene de sur a norte por la carrera 21 y se encuentra enseguida entre la avenida Quebradacic y la calle 45 con una llanta que usted debe pasar con mucho cuidado porque es tremendo hueco que hay ni la alcaldía ni la empresa de alcantarillado al parecer la causante de este hueco han querido tomar cántar en el asunto pero eso sí a ustedes el recibo tiene que pagar el recibo del agua tiene que pagar alcantarillado si no le cortan el agua le suspenden y le sacan multa y por eso le cobran reconexión los desgraciados pero no están pendientes de tapar los huecos de la ciudad y arreglar los daños en las calles porque el alcalde tampoco se la pasó todos los cuatro años diciendo que no había plata no había plata para hacer quedar mal a los concejales esa es una estrategia es una estrategia macabra del alcalde para hacer los que Almas les presentó un proyecto de acuerdo por 70 mil millones de pesos los concejales pues con razón no se los aprobaron porque hay plata de la que usted y yo pagamos cada vez que tanqueamos por un galón de gasolina nosotros les cuentan mil ochocientos pesos que va para la alcaldía imagínense son 365 mil motos y cuatrocientos perdón los huecos siguen apareciendo los carros se siguen dañando las motos también y las piernas o los moteros nos seguimos lesionando y gracias a Dios que no han habido tantos muertos pero si han habido muchos muertos por causa de los huecos en Bucaramanga Chipi Chape la casa del motociclista contamos con una amplia variedad de encascos lujos y accesorios estamos en la carrera 18 número 46 218 La Concordia En Espuma Santander Lleve por 739 mil pesos estos productos y un edredor de regalo crédito fácil y por casi mil pesos reclame una boleta para rifa de moto cero kilómetros cómprele a Santander cómprele a Espuma Santander oiga pero hay que ir a ver el partido hoy Colombia perdón hoy Perú que triste Colombia que estamos por fuera Perú le ganó a Chile increíble lo dejó por fuera que goleada la que le metió pero vamos a comer estas deliciosas alitas de pollo o una picada mixta o una hamburguesa o un perro o un asado usted busca lo que quiere con cervezas que le dan gratis prácticamente porque la cerveza que vale normalmente 6 mil o 10 mil pesos en otra parte allá se la cobran mucho más barata vaya diga que va de parte impacto a Santa Parrilla carbón y leña y los almuerzos también son deliciosos con asados en la calle 45 carrera 21 esquina diagonal a home center en Bucaramanga saludos de Edwin Flores Nora Flores Jesús la buena Newber pero tú ya los saludamos no a ellos que están en la sintonía carajo aquí no me quiere no me quiere pasar que pasa hay otros televidentes que quieren que los saludemos ah claro que sí Alexis Gómez Yancy Milena Chacón Barajas Janet Quiroga Castellano Yarecita gracias por estar viendo Impacto Alexis González desde Acacias Meta Mister Alexis saludos para los García Beltrán en Bogotá que están en la sintonía gracias a este locutor Alexis González gracias a María Gabriela Sebastián Zavalli de Ávila a Yadet Quiroga Castellanos que no le gusta como ahí José dice algunas cosas pero de malas porque yo hablo así yo le doy duro a los delincuentes yo le doy duro a los que hacen las cosas mal para los que hacen las cosas bien los felicito y si no le gusta señora yo creo que es mejor que cambie de canal se equivoca de este noticiero porque este noticiero no es para los que le gustan las novelitas gay ni decir las cosas así con suavecito no aquí de frente sin miedo y sin pelos en la lengua si o no también vamos a saludar a Leo Rondón Chacón que nos está sintonizando saludamos también a Janet Quiroga Castellano ya señora que no le gusta Alexis González José Ramos Janet Superman Alexis González dice hola soy locutor de Acacias Meta saludándolo a mi gente de Guamal San Martín Meta también a los habitantes de Gachetá Cundinamarca saludeme la doctora Nora Tobar nuestra futura gobernadora dice carajo me metió la cuña política Margarita vamos con noticias mejor ¿qué tenemos con esta noticia? en España en España Estados Unidos y Colombia la policía nacional a través de la Interpol la policía colombiana la policía de la Guardia Civil Española y lo mismo la policía de México y Estados Unidos hicieron un buen envolvente operativo para capturar a todos estos delincuentes que estaban haciendo tráfico de drogas a través de correo postal estaban enviando droga a los Estados Unidos y esta pareja que está sindicada y comprobado con muchos delitos que estaban cometiendo con niños eran además que le gustaban hacer videos morbosos con niños y violar a los niños y además vender esos videos a los pedófilos a los que le gustan hacer ese tipo de aberraciones sexuales y aquí cuando los captura escuchemos este video un poquitico se tiene en su contra con número de control ALMA 3156 417 expedida por el país de España exposición de los hechos abuso sexual con acceso carnal sobre menor de 13 años el delito por el pago 182 es auto-sexual a menores que está contemplado en el artículo 183 del Código Penal de España procedo a hacerle la notificación de la notificación roja con número de control A 1450 es las 3 de 2013 solicitada por el país de España el que lo está requiriendo usted es el país de España el número de notificación roja de Interpol en ese momento la notificación roja de Interpol solicitada por el país de España por el delito de tráfico de sociofacientes le va a leer el número de control de la notificación A 3980 es las 4 2019 país solicitante España las impresiones taxilares cobrantes tienen la notificación roja de Interpol de 3.3 y las impresiones taxilares bueno estas fueron las capturas de todos estos delincuentes por parte de la Interpol Colombia y también por parte de la Guardia Civil Española la Policía de España y lo mismo que por la Policía de México y Policía de Estados Unidos contra todos estos delincuentes que conformaban una red transnacional de tráfico de drogas cocaína marihuana y otros elementos psicoactivos que estaban traficando desde Colombia y están enviando para todos esos países bien Margarita Sánchez saludo para Juan de Dios Asencio para Salino Parada dice José en la carrera 21 con calle 45 son dos huecos una es una tapa y el segundo están pegaditos Eva Murillo también está en la sintonía en Piedecuesta Wilmer Vargas mi amigo Luis Fernando Murillo también muchas gracias que nos está sintonizando igualmente vamos a almorzar mañana delicioso en mi viejo sazón hoy Margarita no quiso almorzar en mi viejo sazón porque le daba pena que era muy tarde no en mi viejo sazón almuerzo hasta las 4 y 30 de la tarde para que usted aproveche y disfrute los 16 platos diferentes y los fines de semana hay los platos especiales en mi viejo sazón hay cabrito hay sancocho de bagre sancocho de gallina hay carne oreada hay bandeja paisa que me encanta en Chicharomega yo vengo de Medellín pero yo no veo como una bandeja paisa de Medellín tan rica como la que venden aquí en mi viejo sazón de verdad que sí y más barata más deliciosa además con ese chicharrosote tan rico las motos usted puede comprar esta espectacular motocicleta es la Honda Navi una motocicleta que tiene todos estos accesorios protector de farola protector de carenaje protector de motor y muchos accesorios de la Honda Navi una motocicleta rápida versátil para librarse de los francones librarse de pagar bus y de tener gastos cuando usted quiere una moto adquiere un ahorro una capitalización porque Margarita por lo menos no tenía nada pero ya ahora tiene una moto que le vale por lo menos siete millones de pesos y la moto la sigue llevando y se está ahorrando lo de transporte y tiene un ahorro antes gastaba era bus bus ahora gracias a Dios está bien saludo para Juan de Dios Asensio Wilmer Vargas a Chelly Murillo que está en la sintonía a su mapito también que los está sintonizando gracias a todos ellos por estar siempre con nosotros vamos con noticias esta noticia es de Mucaramanga en el barrio comuneros nos reporta con cámaras de seguridad el arma lancet nuestro amigo José Parra que fue lo que ocurrió con este delincuente que con ese carro color es par color gris ese que está pintando las paredes del barrio comuneros escuchemos de ahí en adelante que es lo que nos dice nuestro reportero es en un carro gris Pipe es un carro gris que a veces llega ahí y se parquea mira ahí se bajó el mano aquí va este extraño individuo que se moviliza en un vehículo gris al parecer twingo con claraboya en el techo a las 12 de la noche aparece por sobre las calles del barrio comuneros aquí lo vemos en escena en la calle séptima A entre carreras 24 y 25 muy cerca de la UIS como con un aerosol raya las paredes de una de las fachadas de ese sector ojalá este video esta denuncia le sirva a este individuo como una sanción social para que no siga dañando las fachadas de este barrio ni de ningún otro así está dejando las fachadas del barrio comuneros un desadaptado quien se moviliza en un vehículo gris y que está dañando esta fachada bastante sacrificio y esfuerzo le cuesta a los vecinos tener presentables sus fachadas para que en un desadaptado y las dañe como se aprecia en la imagen sin plata para el SOAT Lucía Telofía no más filas gana más tiempo agenda tu cita ya www.cdarevite.com es las reservas o a través del whatsapp 318-353-9966 o ven hasta la autopista Palenque Quirón Santander Revitec revisión técnico-mecánica confiable en Bucaramanga las pizzas más deliciosas están en Pizzería Álvarez Pizzería Álvarez Pizzería Havaiana si usted quiere la pizza llanera la pizza mexicana la pizza ranchera la pizza de pollo con champiñones la pizza de camarones la pizza de carne la choripiza y tenemos tres nuevas variedades de pizza para que usted las pruebe en Pizzería Álvarez en la calle 33 número 3535 frente a la entrada principal del colegio Las Américas está Pizzería Álvarez vaya o pídalas a domicilio bueno queremos saludar a todos los televidentes que a esta hora nos están viendo impacto desde diferentes ciudades de Colombia póngale luz para que podamos ver mientras tanto voy a saludar a más personas que siguen con nosotros Elkin Salazar Rojas Marta Luna Mauricio Suárez Millo Luis Fernando Medina González mi amigo Luis Fernando el aprecio para usted para toda su familia Rodrigo Ardila Eder Bueno Morales Danilo Fonseca Aarón Quiroga Omar Peña Rodríguez Familia Triana Socorro Prada y Sejo de Villarrosa como siempre pendiente de su buen noticiero Luz Dari Luz Daisy Rivera igualmente Celino Parada Germán Choquintero Eduardo Suárez desde Club Crash Family Biker de Sintonía Don Aníbal Herrera que viene la Sintonía siempre Juan de Dios Asensio Celino Parada Eva Murillo Wilmer Vargas Diana Marcela Nariño Gómez Juan Asensio Eduardo Dugarte Cogoyos Samuel Hernández y todos los que en este momento están en la Sintonía en Impacto para que ustedes por favor le den compartir a este noticiero y le den me gusta a la página Impacto José Velázquez Pereira estamos en vivo son las 9 de la noche 44 minutos y aquí seguimos presentándoles a ustedes las noticias más importantes de Colombia y del mundo esta noticia es en Santa Marta mire que vieja tampuerca en Taganga en las playas de Taganga vea lavando el trapero en las playas donde se están bañando los turistas y no le importa y vuelve y lo tira al mar a lavar el trapero en la playa en el mar y mire quienes se están bañando niños y turistas será que no hay una autoridad ambiental que con este video que graba a esta turista indignada sancione a esta vieja miserable puerca, cochina si eso lo hace delante de la gente imagínense lo que hace cuando no hay gente yo creo que hasta se baja los calzones y hace el cuerpo y orina a la vieja en la playa en la orilla del mar vieja puerca, miserable y así serán todos los empleados para que no vayan a ese restaurante escuchemos lo que dice la turista indignada Dios mío en esta cultura en Santa Marta una persona lavando el trapero en la playa donde las personas los niños se están bañando por favor hay que visualizarse y de un restaurante de Taganga es en la playa de Taganga que porquería como para uno ir a almorzar o tirar si de pronto se encuentre con un mojón que le salga aquí encima de la nariz terrible Dios mío que vida están puercas deben sancionar con este video la policía ambiental debe aplicar el código de policía y cerrar ese restaurante donde trabaja esa vieja puerca porque no se le puede decir de otra manera a una señora sucia como esta que hacen las cosas de manera incorrecta que no está bien que haga eso porque el daño que hace tremendo Eva Murillo ya la saludamos esta es la sintonía Albeiro Ariza en Albania Piedecuesta muchas gracias a todos también los amigos de la policía nacional de la emisora 91.7 a mi amigo Paparacito que está en la sintonía lo mismo que a mi amigo ¿cómo se llama él? Suárez Víctor Suárez también a Víctor Suárez el hombre que hace la publicidad de Pizzería Álvarez a mi amigo Freddy Henry Quesos Henry Ávila y a su esposa y a sus hijitos que siempre están en la sintonía uy caramba yo tenía unos televidentes que saludar aquí que me reportaron en la sintonía y dije claro lo voy a saludar a Reinaldo Mancipe y María Paula Remolina en Campohermoso que está en la sintonía bien Reinaldo el hombre de mi edificio lo mismo que para Dieguito y para otros muchachos para Eliezer Duarte y en San Alonso y a su esposa Doña Ana que siempre nos están sintonizando también sintonizamos saludamos al doctor Piñatero mi amigo Nelson Sotelo que ahora ya no tiene el doctor Piñatero sino se llama el negocio ¿cómo es que se llama el negocio? Frutos Secos La Pepita Frutos Secos La Pepita de mi amigo Nelson Sotelo en el segundo piso para que usted vaya a comprar las uvas pasas coco todo piso 1 local E02 en el primer piso de la plaza de Mercado Central está el doctor Nelson Sotelo y su señor Angélica y su hijo Jan Camilo bien Jan están en la sintonía a Jan Carlos pero a Jan Carlos siempre en la sintonía por supuesto a Paola Rincón y a Jorge que le están poniendo orden a esta cosa bien y ya se le ve otras caras ya se ve ordenadito se ve limpio se ve todo que bien ojalá esta cosa siga funcionando mejor y a todos los amigos ah mi amigo Juan de Dios dice que está viéndolos en el barrio Chorrera de Don Juan esto es en el centro de Bucaramanga no en la calle 45 vamos con noticia Margarita esta noticia es en Bucaramanga vean en plena carrera 22 con calle 47 cuando usted va de la Rosita hacia el parque de la Concordia se encuentra con tremendo hueco que los vecinos le ponen para evitar que sigan cayéndose motociclistas que sigan dañando las motos que sigan dañando los rines y los carros todas estas estivas cuanta cosa le ponen le han puesto muchas cosas pero siempre como de noche no se ve esto se lo llevan los carros y se lo llevan las motos increíble alcalde de Bucaramanga cuántos años usted le está mamando gallo a la ciudad yo voté por usted yo lo apoyé alcalde y yo lo defiendo contra la corrupción pero alcalde esto también se llama corrupción cuando usted tiene la plata de la alcaldía tiene 300 mil millones de pesos de ahorro para quien para que venga otro alcalde y se lo robe no alcalde ejecútenlos que estamos mamados de dañar las llantas de los carros de las llantas de las motos y sufrir accidentes y motociclistas muertos a pesar de que siempre pagamos sobre tasa la gasolina 1800 pesos por cada galón cada vez que tanqueamos mal alcalde mal saludos a noticias la flaca viviana vega de barichara a noticias del cartel el cabo que está en la sintonía a jorge torres bien jorrito en la sintonía saludos motero ya aprendió el hombre el hombre es de deporte pero dice saludos motero paola saludos con todas desde el barrio la aurora nada santandereano de raco para adelante amén gracias y su amigo y su papito alberto rincón la incurrencia alberto ya en la sintonía alberto dios albertico deje de fumar cuídese lo queremos bien lo queremos saludable albertico usted sabe que lo queremos mucho saludos a pastor verga y a toda la gente del currinche albertico que estuvo muchos años con nosotros en el currinche mi amigo edinson díaz de la defensa civil también está en la sintonía también un que bien porque le ha dado duro a las ollas de vicio me dicen a club renegados que felicitamos a lina que está de cumpleaños lina maría guaitero ya la saludamos también saludamos a leo de la página lo que pasa en santander igualmente saludamos a wilson al cabo a margarita sánchez que siempre nos está escuchando y está compartiendo a fabián gómez y a su esposa que está de cumpleaños igualmente para vicente león igualmente saludamos a liliana bonilla reportera ciudadana que está en la sintonía a jose parra reportero ciudadano gracias jose mañana tenemos otra noticia de jose parra a andrés moreno en medellín más conocido como borrete a su mamita doña martalía en san jose del luz a john carvajal de pizzería álvarez y a su esposa luis carlos barragán el gerente de televisión ciudadana que también nos está sintonizando al general vázquez prada que siempre está en la sintonía gracias a maria teresa pereira en sardinata noticias margarita o tenemos uno de nuestros anunciantes bueno vamos con noticias entonces esta noticia es en saravena que pasó en saravena pues capturaron a uno de los delincuentes que fue quien puso el carrobomba y hubo el atentado terrorista contra la policía en tunja boyacá durante la operación capturaron a alias el viejo o alias veneno integrante del el n aquí fue como se ve como participó en el atentado perpetrado contra la policía metropolitana de tunja donde falleció este patrullero de la policía que fue una bomba puesta por el n los responsables de las sanciones terroristas contra la fuerza pública también en casanare boyacá y arauca estos delincuentes con esta captura se logra la neutralización de posibles acciones terroristas que perturbarían la tranquilidad de todos los colombianos bien por nuestra policía nacional y nuestro glorioso ejército nacional que junto con la fiscalía vienen realizando un buen trabajo bueno vamos a restaurante restaurante mi viejo sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos carrera 22 número 49 05 la concordia frente al parque domicilios al 685 1588 los esperamos somos importadores directos de cascos y fabricantes de las marcas apete y dimar visítenos en la carrera 18 número 48 02 esquina la concordia sabor calidad y precio es lo que distingue a henriquezos aquí encontrará los mejores productos lácteos y cárnicos de la ciudad con toda una tradición seguimos con noticias del impacto dos al pecho y uno arriba usted puede escribir un comentario para que nosotros lo saludemos aquí en impacto desde cualquier ciudad de colombia como los amigos que escriben desde villavicencio los amigos que escriben desde bogotá de barranquilla de mortería voy a saludar al gato felix francisco rueda que está en la sintonía en cartagena gracias por la sintonía también a mi amigo william bolívar presidente de harley devinson medellín gracias que honor tan grande y gracias también a caime bravo en la ciudad de baguega y a su esposa amalia igualmente saludamos en cali a toño arcángeles y a su esposa y a su pequeña hija que nos está sintonizando también saludamos a libardo bolaños de club calaveras pasto que nos sintonizan gracias a todos los amigos en zipaquirá a javier calaveras lo mismo a fernando y a la familia nieto igualmente a inesita y a coyote saludamos también a george pachón y a todos los calaveras de zipaquirá vamos con noticias esta noticia donde es esta noticia es en bucaramanga miren lo que pasó aquí este camión está contaminando y como este todos los días con ese dicen que ese que hace el material particular fue grabado con las cámaras de seguridad y alarma las que usted consigue en el tercer piso del centro comercial bucacentro pero por qué nos ponen días sin carro y días sin moto señores del área metropolitana ustedes que se pelean la plata que reciben de nosotros síganme colocando el video se pelean la plata que reciben de sobretase ambiental con la corporación de defensa de la meseta pero hagan algo a las sancionen tienen equipos para hacer operativos con la policía de tránsito con agentes de tránsito de bucaramanga pero no sancionar a todos estos que contaminan y en cambio si nos joden dice que con un día sin carro y un día sin moto cuando no deben hacer así deben es tratar de todos los días hacer operativos y mínimo mínimo 10 carros que contaminen 10 carros y buses cogerlos pero aquí siguen contaminando y en cambio se inventaron a través de un acuerdo municipal los concejales de bucaramanga dice que día sin carro y día sin moto concejales ahora no sean a cabacalzones exíganle el área metropolitana y quiten ese maldito decreto de acuerdo municipal 037 que dice que obliga a los alcaldes a que pongan día sin carro y día sin moto no aquí debe haber días sin contaminación todos los días todos los días no debe haber días sin carro y día sin moto porque la gente que trabaja y que vive su carrito que necesita desplazarse o que tiene su motico no lo puede sacar ese día porque día sin carro y día sin moto no jodan a la gente que trabaja la gente necesita productiva ese día el carro y día sin moto el comercio muerto no comen las empleadas que le pagan el día en los almacenes no comen los que pagan ganan un salario diario ¿por qué? porque no tienen cómo desplazarse y si no hay quien venga a comprar a quien van a atender y aquí entonces ¿para qué contratar a alguien? qué porquería lo que hacen con nosotros nuestros gobiernos nuestros gobernantes por eso hay que renovar ese consejo de Bucaramanga y hay que votar por un buen alcalde ojalá un hombre de Dios un hombre que cambie la mentalidad y la forma de pensar y de ser y de actuar aquí en Bucaramanga necesitamos recuperarla para que sea de cristianos de católicos y de evangélicos pero que sean cristianos todos para que esta ciudad tienen que cambiar mucho vamos con más noticias Margarita pero voy a saludar primero a otros televidentes si usted me permite discúlpeme que quiero saludar a unos amigos que están con nosotros conectados a Jorge Torres Rodríguez en sintonía en sintonía bien Albert Martínez John Camargo Ana Cristina Soto Oviedo Diego Andrés Bonilla Luis Camurillo Diego Armando Hernández Ortiz Marta Almeida Cobaría Yamile Martínez ay la señora bonita qué bien Marta Oviedo Fernando Esteves Suárez Rodrigo Ardila Cecilio Cuervo Cecilio un placer mi amigo Jacqueline Martínez igualmente a Pedro Antonio Martínez Germán Castaño Quintero Lorenzo Corzo y todos los que nos están sintonizando gracias Valeri Hoyos Susana Andrea Martínez y gracias a los que le han dado compartir impacto ¿quiénes? Luis Chano Chaverro Betty Barragán Chaparro Betty Barragán Alvaro Cía Amaya Nelson Bueno Sepúlveda Zenaida Porras Juan de Dios Asensio Gonzalo Basto igualmente Nancy Rondón Rodrigo Ardila Mao Silva Sánchez Alberto Pereira Mario Tolosa León Jorge Gómez Juan Vargas Juancho que bien al rato que no los saludaba Juan Vargas igualmente saludamos a Joan Gómez Ángela Alejandro a Diego Armando Mantilla Sequeda Darío Ávila Lucía Peñalosa Henry Ferney Pérez vamos con los titulares a despedirnos con los titulares de las noticias ya lo borró todo no lo vuelvo a borrar para que la próxima nos despidamos con eso con los titulares de las noticias más importantes del día todos los días vamos a comenzar con titulares y vamos a terminar con titulares también saludamos a esta hora Luis Antonio Chano Chaparro y Rosa Ordóñez a Luis Chano Chaparro Blanca Peñuela John Novoa Juan Pablo Esteves Juan Pablo Gómez Juan Pablo Sánchez Soledad Quimena Quimena Fernando Barrera Jorge Rolón Judith Vargas ¿Quién más? Gloria Rolón Silva Mauricio Villamil Aquino Tachida Toriyama Happy Sediel Happy Acero de Sediel mi hermano bien Ricardo Sierra y Gloria Peralta que están en la cinturía señoras y señores mañana volvemos en vivo son las 9 de la noche 58 minutos le agradecemos mucho por su amable atención todos los días de ahora en adelante vamos a estar una hora aquí impacto pero por favor necesito que si usted está viendo impacto por televisión busquen su celular le agradezco mucho háganme caso por favor ayúdenme entren a su facebook cuando estén en facebook escribe la impacto José Velázquez Pereira ¿cierto? cuando estén en facebook está rebotando el sonido va a ir un poquitico al retorno escribe José Velázquez Pereira cuando tenga José Velázquez Pereira ahí mismo le sale la página y ahí mismo usted le da a compartir y me gusta a mi amigo Jesús Alfredo Arisa de Puerto Marino que bien Jesús Alfredo Arisa y ahora el marrano para ir a comer chicharrones y carne de cerdo bien deliciosa bien preparada en la carrera 22 con Boulevard Santander ahí al lado de Puerto Marino también está en la ciudad de la Real de Minas en muchas partes Jesús Alfredo Arisa mi cuñado que está en la sintonía a Paulita que está en la sintonía y a doña María Obregón que nos está sintonizando ya sabe compartir impacto compartir en todos los grupos para que en todo el mundo nos vea señoras y señores Luis Carlos Barragán estuvo en la gerencia o está en la gerencia general de la División Ciudadana Gloria a Dios Jorge Torres está en la coordinación general con Paola Rincón en la producción Margarita Sánchez en el control máster de emisión y este amigo de ustedes Álvaro Quique Álvaro Quique delgado Galvia en la producción general de Impacto desde el cielo nos sintoniza también Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales y este amigo de ustedes José Velázquez Pereira les decimos feliz noche muchas bendiciones saludos motero gloria a Dios estoy contento porque estamos una hora todos los días a las nueve de la noche son las diez de la noche chao que vayan aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira